Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, tal como se había anticipado el día de hoy, se dio a conocer la reapertura de diversos giros, claro, manteniendo la sana distancia al 30% de su capacidad, sin embargo, hay optimismo entre propietarios y sobre todo trabajadores de los siguientes establecimientos, cines, teatros, museos, gimnasios, casinos, exposiciones, salones de eventos, también las quintas, las canchas deportivas pueden reabrir, todo está al 30% de su capacidad y se autorizó también una ampliación en el horario de servicio de los restaurantes, vamos a los detalles. Cines, gimnasios, casinos, parques y salones de eventos operarán de nueva cuenta en el estado, esto luego de la ampliación de la reactivación económica con restricciones en Nuevo León, además se reabren los circos, exposiciones, congresos, salones de eventos, entre otros, y se amplía el horario en diversos sectores. Hoy, este día, vamos a ampliar la reapertura. Recuerden este día, 4 de septiembre. Entonces, vamos a ampliar el horario de los negocios que ya estaban aperturados, sin crecer el aforo permitido. Seguiremos con el 30%, nuevas aperturas, cines, 30% del horario establecido hasta las 12 de la noche, no personas vulnerables, obviamente, adelante, gimnasios también, igual, en el mismo aforo. Este viernes, las autoridades presentaron los índices del semáforo epidemiológico de la entidad y mencionaron que los indicadores demuestran que hay disminución del promedio de casos nuevos diarios y una baja del porcentaje de pruebas positivas. Debido a esto, se decidió abrir operaciones de sectores no esenciales. Según lo que dieron a conocer, se mantienen y amplían los horarios de centros comerciales, restaurantes, iglesias y centros de culto, hoteles, parques públicos, privados y clubes deportivos. Los negocios que se reactivan son los cines, gimnasios, spas, salas de tatuaje, circos, casinos, teatro, museos y exposiciones. Además de congresos, salones de eventos, ligas deportivas, cuatrimotos y racers, renta de quintas, actividades de ciclistas y las celebraciones en drive-thru. Los sectores que permanecen cerrados son las guarderías, albercas públicas, salones de fiestas infantiles, estadios, bares y antros y las clases presenciales. Esto es debido a que el semáforo epidemiológico bajó de tres a dos indicadores en rojo. En la rueda de prensa estuvieron representantes de diversos giros que ingresaron en la reapertura. A pregunta expresa de las noticias sobre el compromiso público que adquirieron, el mandatario estatal dijo que es seguir los lineamientos de las autoridades. Bueno, hoy escucharon a ellos mismos, a la voz de sus representantes representantes y de sus negocios que están tomando la responsabilidad que se debe porque esta es la apertura de, así lo diré, de la regadera, pero que lo vamos a hacer con toda responsabilidad y se están comprometiendo a ello. A mí me da mucho gusto esto porque ellos son los más conscientes hoy porque a pesar de estar cerrados fueron tomando conciencia y lo han hecho muy bien. También especificaron que con esto termina prácticamente la reapertura de toda la economía salvo tres sectores que siguen con estas restricciones. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.